Canadá acordó sumarse al acuerdo comercial que Estados Unidos y México alcanzaron el mes pasado, lo que permite mantener vigente el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. De acuerdo con fuentes cercanas, las autoridades de ambos países llegaron a un acuerdo luego de varias semanas de intensas negociaciones en Washington, D.C. Ello indica que ambos países lograron resolver las diferencias que tenían respecto a la industria automotriz, acceso a productos lácteos y los temas culturales. Al respecto, Jesús Eadecuri, designado como jefe de la negociación del TLCAN por el equipo de transición, se congratuló porque el acuerdo mantendrá su concepto de trilateralidad. Dijo que el nuevo acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá dará certidumbre y estabilidad al comercio de Norteamérica. Se espera que pronto sean presentados los textos finales del acuerdo comercial modernizado, cuya entrada en vigor fue en 1994, como estaba planeado de acuerdo a los tiempos. En México, fue el subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Juan Carlos Baker, quien lo entregó al Senado de la República. El 27 de agosto pasado, los gobiernos de México y Estados Unidos firmaron el acuerdo en principio para después ultimar el documento con Canadá, lo que daría oportunidad de designar en 90 días el nuevo texto del TLCAN, fecha en que concluye la administración encabezada por el presidente Enrique Peña Nieto. Notimex.